Música Te dije que te vería en el infierno ¿Qué quieres de mi? ¿Qué quiero? Si tan solo supieras cuánto tiempo espero este día Este momento He sido invisible toda mi vida Supongo que ya no lo seré, ¿verdad? Ahora me recordará Nos van a recordar a ambos Bruce Wayne Bruce Ese día yo estuve ahí El día cuando el gran Thomas Wayne anunció que se postulaba e hizo todas esas promesas Pero a la semana murió y todo el mundo se olvidó de nosotros Solo hablaban del pobre Bruce Wayne Bruce Wayne, el huérfano Vivir en una torre con vista al parque no es ser un huérfano Mirando desde arriba a todo el mundo con todos esos millones Luis, no quieres engañarme ¿Sabes lo que significa ser huérfano? Treinta niños en una habitación De doce años y adictos al drog para sentir alivio Despiertas gritando con ratas que te muerden los dedos Y cada invierno uno de los bebés muere por el intenso frío Pero hay que hablar del millonario con el pati muerto porque al menos el dinero lo hace más sencillo No es así No es así Bruce Wayne Es el único que se nos escapó Pero nos embolsamos al resto, ¿no? Todos esos sucios, corruptos, deshonestos Mírate Tu máscara es increíble Ojalá me hubieras visto con la mía ¿No es curioso? Lo que quieren todos es desenmascararte, pero no bien claro Tú y yo sabemos Que ahora estoy bien No, perdete, Roto Mi máscara me permitía ser yo completamente Sin avergonzarme Sin límites ¿Por qué me escribiste? ¿De qué hablas? De las tarjetas Ya te lo dije Lo hicimos todos juntos, eres parte de esto No hicimos nada juntos Claro que sí ¿Qué fue lo que hicimos? Te dije que lo llevaras a la luz y lo hiciste Somos un buen equipo No somos un equipo Yo jamás lo hubiera logrado No sé, pelear Mi fuerza está aquí arriba Tenía las piezas, tenía las respuestas, pero no sabía ¿Cómo hacernos escuchar tú? Y me diste eso Yo no te di nada Me enseñaste lo que era posible Me enseñaste que solo se necesita miedo Y algo de violencia dirigida tú Me inspiraste Solo eres un loco maldito ¿Qué? Eres un enfermo Delirante Retorcido ¿Cómo puedes decir eso? ¿Crees que serás recordado? Eres un psicópata Patético Que suplíte atención Vas a morir Solo No, no, no No, no Eres un dos nadie No 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 sé todo es como debía resultar esto No No Lo tenía todo planeado Aquí íbamos a estar seguros Podríamos verlo todo juntos ¿Ver qué? ¡Verlo todo! Todo estaba ahí ¿Entonces no lo dedujiste? Realmente no eres tan listo como yo creí Creo que te di demasiado crédito ¿Qué fue lo que hiciste? Que está muerto y azul y negro por todos lados Si crees que evitarás lo que viene ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste?